Chiapas es uno de los estados más diversos en cuanto a especies de reptiles. Tan solo en la entidad se cuenta con 103 especies de serpientes, de las cuales 20 de ellas son consideradas como venenosas. Realmente aquí en la región urbana convergen muy pocas especies venenosas. Y quizá la posibilidad de encontrarla sería en cuestión de las colonias más a la orilla de la ciudad. Estamos hablando de coralillo, el coralillo anillado, es la especie que quizá venenosa que más presencia tenga aquí en el municipio, en la ciudad. Y la víbora de cascabel. Tan solo tres especies de serpientes venenosas son las que tienen presencia en la zona metropolitana de Chiapas y en los alrededores del río Grijalva, las cuales, en temporadas de lluvias, buscan refugio y salen de sus nidos. Está el cantil de agua, que también hay presencia en la zona del cañón del sumidero, del río Grijalva. Pero pues estamos hablando de salir prácticamente ya de la ciudad y pues lo más común es encontrarnos con culebras que buscan refugio de las lluvias, se les inunda el refugio que tenían por el agua y pues van a buscar un lugar seco y calvo. En la entidad, existen algunas especies de naoyacas que se encuentran en riesgo de desaparecer por diversos factores. En Chiapas, por ejemplo, tenemos en alguna categoría de riesgo a la naoyaca trusil de montaña, a la naoyaca col azul, a la naoyaca verde y negra. Tenemos también otra especie que es la naoyaca bicolor, que está en la Sierra Madre. Estos grupos son los que están quizá en alguna categoría de riesgo. El experto en reptiles comentó que existe mucha desinformación al respecto de estas especies, por lo que se registran bajas en las poblaciones durante esta temporada, ya que la ciudadanía extermina a estas especies. Lamentablemente el desconocimiento es lo que nos lleva al temor. El desconocer estos aspectos y estos seres vivientes, que son importantes, nos lleva a temerles por su apariencia. Hay que comprender que hay que acercarse a los medios de información, a los expertos, para poder conocer cuáles son los que me pueden hacer un daño y cuáles no. El biólogo expresó una serie de recomendaciones en el caso de tener algún encuentro con alguna de estas especies. No temerles, simplemente transformar, transmutar ese miedo en respeto. Comprender que son animales diferentes a lo que nosotros asociamos con algo bonito, algo llamativo. Quizá no sean los animales que nosotros quisiéramos tener como mascota, no son mascotas obviamente, pero el aceptar que son animales con esa biología que han evolucionado y que han adquirido estas características, estas sustancias, y que es mejor respetarlos a distancia, dejarlos pasar en su camino y nosotros no tendremos ningún problema. Con imágenes de Christopher Canter, para Alerta Chiapas, Eric Chandomí.